Prepárate para descubrir el secreto detrás de una tilapia entera perfectamente asada. En este vídeo, te guiaré paso a paso para lograr un plato espectacular que encantará a todos. Desde la preparación sencilla hasta los trucos para una parrilla perfecta, cada detalle está pensado para que disfrutes de una comida deliciosa y saludable en casa. No te pierdas esta receta ideal para cualquier ocasión, perfecta para quienes aman explorar nuevos sabores y técnicas culinarias. Dale play y transforma tu cocina con esta receta irresistible de tilapia a la parrilla. Introducción Descubre cómo transformar una simple tilapia en una obra maestra culinaria con nuestra receta de tilapia entera perfectamente asada. Este plato no solo es delicioso sino también fácil de preparar, ideal para cualquier ocasión desde una comida familiar hasta una cena elegante al aire libre. Receta, tilapia entera a la parrilla. Ingredientes 1 tilapia entera, limpia y desescamada 2 limones, uno para el jugo y otro para cortar en rodajas 3 dientes de ajo picados finamente 2 cucharadas de aceite de oliva Sal y pimienta al gusto Hierbas frescas, romero, tomillo, perejil, picadas Papel de aluminio Preparación Preparar la tilapia Precalienta la parrilla a fuego medio-alto Lava y seca bien la tilapia con papel de cocina Haz unos cortes diagonales en ambos lados de la tilapia Exprime el jugo de un limón sobre la tilapia y dentro de las aberturas Frota el ajo picado y las hierbas frescas por dentro y por fuera del pescado Sazona con sal y pimienta al gusto Asar la tilapia Coloca rodajas de limón dentro de la cavidad de la tilapia Cepilla la parrilla con aceite de oliva para evitar que se pegue Envuelve la tilapia en papel de aluminio y colócala en la parrilla precalentada Cocina durante 15 a 20 minutos, volteando una vez a la mitad, hasta que la carne esté opaca y se desmenuce fácilmente con un tenedor Presentación Sirve la tilapia a la parrilla con rodajas frescas de limón y una guarnición de ensalada mixta y arroz pilaf Decora con hierbas frescas para realzar su aspecto visual y su sabor Origen La tilapia es un pez de agua dulce originario de África, conocido por su carne blanca y suave que se presta perfectamente a una variedad de preparaciones culinarias Su popularidad ha crecido en todo el mundo debido a su sabor suave y su versatilidad en la cocina Llamado a la acción Atrévete a preparar esta exquisita tilapia entera perfectamente asada y sorprende a tus seres queridos con una comida memorable Suscríbete a nuestro canal para más recetas deliciosas, deja un like si disfrutaste de esta receta, comenta tus experiencias y no te pierdas nuestro próximo contenido lleno de sabores y consejos culinarios